Ayer hasta ahora en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te va Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas Una detrás de otra mi existencia, me muero si no estás Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Ayer al marcharte por aquella puerta, te siguieron por la espalda Futuras reservas de sonrisas y de felicidad Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas, los minutos de mis horas Cada gesto de mi cara y de mi alma, eran por y para ti Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risos, un poquito de todo, lo mejor esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio que dejaste al marchar aquel día Que dejaste al marchar aquel día